Chaleee Cumbia es de guacha Y yo mas te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Manos arriba en la que esta de suertea Queremos bailes contra la pared Hay que estar soltilla Que yo bailes contra la pared En los otros no saben nada Otros cuerpos encontrados Hoy hay lluvia de mujer Hoy hay lluvia de mujer Estamos en la peja en la pared pegadita La noche es nuestra, una noche muy linda mami Tu siempre cuerpo es porque sabes que eres pa' mi Quiero estar en la toquilla Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? Que estábamos bien y todo Las ganas me suenan pero falta amor Y antes era sexo a Kylie Como yo, Timmy Haley Dos bandillas de Kylie Para hacerte mi baby Yo ponía la mini Y te quedaba baby Y ahora todos los trens son copias de vestir Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destaca la botella Hoy hay lluvia de mujer Manos arriba en la que está de suerte Que le va a bailar contra la pared La que está de suerte Que le va a bailar contra la pared Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te re Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a vellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta ram pam pam Ram pam pam y le encanta Como le escape que sale de meta Yo soy su malvado y ella mi malvada Te meto en Benitez y no te me vas a escapar Vos no serás mi esposa pero te voy a posar Nos estamos casados pero te voy a casar Tú te vienes conmigo porque Porque yo soy tu turrito Te tache tu madre Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la gacha, al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decirle Loca, loca, loca Bébita en la boca Loca, loca Bébita en la Carro con la vagancia Puta pero astuta La favorita de tu guacha Arranca el botecheo si bailando se agacha Moviendo esa cola muestra Caraca, cê tá brava, venha lançar comigo Bora, bora Moze é pa' frente, pa' frente Hombrinho, cabeça, biribá Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pa' frente, pa' frente Hombrinho, cabeça, biribá Toma, toma Um, dois, três Pula Pau Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su cerdo Los bajos de cio mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quiero De lean Ya no fumo marisola Como unos porritos Me puedo enrolar Y después de eso Yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como la popola Ya no fumo marisola Como unos porritos Me puedo enrolar Y después de eso Yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como un dos y pa' la estrés Sabes que pasa después No sé si puedes hablar de tu Eh, eh, eh Me mollo antes Y entro pa' tu casa mami Para arrojarte Soñando con vida antes Y si tú quieres Yo puedo ser tu amante Es que, llámame Si este bicho quiere comer Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres Pero a veces lo quiero ver Y llega el proceso De tu traje yo a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue jugándome Que te voy a dar Duro contra la par Yo quiero una como la Fuaki Que le guste fumar La casa en los pies Rebutatear Dale a su Dante Vente pa' acá Ahora es que vamos a perrear Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos Fuma, fuma Pa' que le da to' Yo soy tu romántica Tu bandolera Tengo la técnica Pa' comérmela entera Si quieres te compro la Range O la Mini Cooper Y saco un rom Baby, do'l Gucci Pa' que te lo ponga Cuando estás con el Prada Te veo piping Pero no envías nada Tírame el location Y espérame en la entrada Que te compro Mesa Y la cosa suena Ram, pam, pam Tengo un par de feeling Ready pa' fumar Llama a tus amigos Y vamos a ver Shaker Ahora ni lo rato Y no pueden parar Y como el escape Que le meta Ram, pam, pam Ram, pam Y le encanta Como el Si quieres te compro la Range O la Mini Cooper Y saco un rom Baby, do'l Gucci Pa' que te lo ponga Cuando estás con el Prada Te veo piping Pero no envías nada Tírame el location Y espérame en la entrada Que te compro Si quieres te compro la Range O la Mini Cooper Y saco un rom Baby, do'l Gucci Pa' que te lo ponga Cuando estás con el Prada Te veo piping Pero no envías nada Tírame el location Y espérame en la entrada Que te compro Mesa Y la cosa suena Ram, pam, pam Tengo un par de feeling Ready pa' fumar Llama a tus amigos Y vamos a ver Shaker Ahora ni lo rato Y no pueden parar Y como el escape Que le meta Ram, pam Ram, pam Y le encanta Como el escape Que sale meta Que soy su malvado Y ella mi malvada Te meto en Benitez Y no te me vas a escapar Vos no serás mi esposa Pero te voy a posar Nos estamos casados Pero te voy a casar Tú te vienes conmigo Porque, porque yo soy tu Porque, porque yo soy tu Lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Que, y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Que nos queríamos tanto Y ahora no Te pido, tiro la flecha Y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? Que estábamos bien Y todos Tú estás bella Acá En el marcho Escuchando a Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya logramos ser Besito en la Loca, loca Besito en la boca Loca, loca Besito en la Pa' los con la vagancia Puta pero astuta La favorita de tu guacha Arranca el botellón Si bailando se agacha Moviendo esa cola Otros cuerpos encontrados Oh, oh Lo que fue que yo te di un besito Estamos la peja en la pared Paladita La noche, nuestra, la noche Muy bonito, mami Tú siempre al cuerpo Porque sabes que eres pa' mí Las ganas me suenan Pero falta voz Y enteras sexo Hayley Como Shettin y Hayley La batalla de Bailey Para hacerte mi baby Yo ponía la mini Y te quedas a divi Y ahora todos los tren Son copios de dini Maaay Llevo por lo culo Ando mezclando las pastillas Con el romo Y a tus ex novios Yo les ofreco plomo Todos los parceros Hablándome de ti Te mandaba canciones En el cole en tu CD Estábamos a fuego Y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Ya estoy pensando en ti Tú estás bella Acá En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Es que miñeri Entra al party con la pistola Y si lo revisa Lame con la consola El DJ Está satisfecha con la Lola Echa perrea sola Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destrapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Manos arriba en la que está de soltera Que no lo bailes contra la pared La que está de soltera Que no lo bailes contra la pared Y nosotras no son Quisieron que me juzgara Que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón Como que hace calor Se lo hice en la escalera Mano en el escalón Yo le suelto La paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo Fumando me dice Pásalo Los dos bien locos Buscamos Que nos queríamos tanto Y ahora no Cupido tiró la flecha Y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? Que estábamos bien y todo Quisieron que me juzgara Que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón Como que hace calor Se lo hice en la escalera Mano en el escalón Yo le suelto La paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo Fumando me dice Pásalo Los dos bien locos Contra la pared En la sección no saben nada Tu cintura viene y va Tú estás buena Yo estás mala Juguemos al chingar Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo hago Estoy como de huelga Muñeca yo te gusto Cuando hago Ando mezclando las pastillas Con el romo Y a tu ser novio Yo le sofre coplomo Todos los parceros Hablándome de ti Te mandaba canciones En el cole En un CD Estábamos a fuego Y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Y estoy pensando en ti Caraca, c'está brava Vem lançar comigo Bora, bora Moze é pa' frente, pa' frente Obrinho, cabeça, biribá Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pa' frente, pa' frente Obrinho, cabeça, biribá Toma, toma Um, dois, três Pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem me toma, toma Oi, toma, toma Yo quiero una como la Joaquin Que le guste fumar En la casa de los fios rebutatear Dale a su Dante Vente pa' acá Hale que vamos a perrear Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos Fuma, fuma Pa' que la to' Si quieres te compro la Range Con la Mini Cooper Quítate un ron Bebido al Gucci Pa' que te lo ponga Cuando estás con el Prada Te veo typing Pero no envías nada Tírame el location Espérame en la entrada Que te compro Caraca, si está brava Fíjense conmigo Para, para Moze é pa' frente, pa' frente Obrinho, cabeça, biribá Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pa' frente, pa' frente Contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura viene y va Tú estás buena, yo estás mala Juguemos al Ginglesham Aunque digan que se vaga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo hago, estoy como de huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago Si quieres te compro la Range Con la Mini Cooper Quítate un ron Bebido al Gucci Pa' que te lo ponga Cuando estás con el Prada Te veo typing Pero no envías nada Tírame el location Espérame en la entrada Yo quiero una como la Fuaki Que le guste fumar En la casa de los fios rebutatear Dale a su Dante Vente pa' acá Ahora es que vamos a perrear Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos Fuma, fuma, pa' que le ato Es que miñeri Entra al party con la pistola Si lo revisa La mezcla en la consola El DJ Está satisfecha con la Lola Echa perrea sola Y aquí lo enrola Muy bien Ando mezclando las partillas Con el romo Y a tu ser novio Yo le sofre coplomo A todos los parceros Hablándome de ti Te mandaba canciones En el cole en un CD Estábamos a fuego Y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas Con el romo Y a tu ser novio Yo le sofre coplomo A todos los parceros Hablándome de ti Te mandaba canciones En el cole en un CD Estábamos a fuego Y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Ya estoy pensando en ti Ando en la plancha Cuidado Tu barro va a te pegar Tu barro Te amo Falcón Te amo Erika Yo, 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 yo Paixona não Paixona não Porque aqui é só tu barra Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando monta Paixona não Las ganas me sobran Pero falta amor Y antes era sexo Daily Como Shetty Me Haley Dos batallas de Bailey Para hacerte mi baby Ponía la mini Y te quedaba baby Y abajo todos los trens Son copias de tini Má Tú estás bella Acá En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Loca, loca Besito en la boca Loca, loca Besito en la Paro con la vagancia Puta pero astuta La favorita de tu huacha Arranca el bote Yo sigo bailando Se agacha Moviendo esa cola Mostrando media bomba Es que ya no me ha Tiro ni torieta Pa' que la liqueen El booty la teta Pondría tu culito En mi cama de adorno Tu lista de mejores Una página de porno Pero ella a mí me tiene no me ha Y de mejor amiga No te... Quiero ahora Raulito Hey, cue me Ella apretó Se hizo nuevo en la boobie Ese equipaje Aguanta más que un un bumi Se va a quemar En el break de la uni Escucha dos catorce y una cunis Mesa y la cosa suena Ram, pam, pam Tengo un par de feeling ready Pa' fumar Llama a tus amigos Y vamos a bellaquear Ahora ni lo reto y no pueden parar Y como el escape que le meta Ram, pam, pam Ram, pam, pam Y le encanta Como le hice frente al espejo Yo no te extraño a ti Yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel Domingo de bote No lo hicimos bien callao Sin que nadie note Chiquitita Como la popola Ya no fumo marisola Como unos porritos Me puedo enrolar Y después de eso Yo le voy a hacer cuesta Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' la estrés Sabes qué pasa tú Yo quiero una como la foacky Que le guste fumar La que hace los fios rebutatear Que es la ciudad anti Vente pa' acá Ahora es que vamos a perrear No quiero uno como vos Mejor que ser en dos Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Cuando arriba en la que está el sol y crea Que de la baile contra la pared La que está el sol y crea Que de la baile contra la pared Cuando te lo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti Yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel Domingo de bote No lo hicimos bien callao Sin que nadie note Sin perrear Yo quiero uno como vos Mejor que ser en dos Fuma, fuma pa' que le da to' Yo soy tu romántica Tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un hombre que le dé blan blan Me le pego un pini Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres brava Eso lo quiero ver Llega el proceso De tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue jugándome Que te voy a dar duro con Mesa Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo reto y no pueden parar Y como el escape que le meta Ram-pam-pam Ram-pam-pam Y le encanta Como le Una gata Que le guste fumar Le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar En la disco parará Uh Alejo y su Tú estás bella acá En el marcho Escuchando a Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres brava Eso lo quiero ver Llega el proceso De tu traje yo a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue cucándome Que te voy a dar Turo contra la pared Ando mezclando las partillas Con el romo Y a tus ex novios Yo les ofrezco plomo Todos los parceros Hablándome de ti Te mandaba canciones En el cole En un CD Estábamos a fuego Y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Ya estoy pensando en ti Tú estás bella acá En el marcho Escuchando a Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Yo soy su malvado Y ella mi malvada Te meto en Benitez Y no te me vas a escapar Vos no serás mi esposa Pero te voy a posar Nos estamos casados Pero te voy a casar Tú te vienes conmigo Porque Que hoy yo invito a mis amigas A la escena me la cogí Pero ahora le hago el amor Igual que hago esturrón Si voy de piloto Acústate el cinturón Porque te fío Tú no se lo cuelga a tu camión Dicen que soy traigo Lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Que Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas Pero somos otro rochi Hasta el piso va a perrear Con este track Dulce corte Kit Kat Ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi big chack Chica chichi big Hasta morrichi Con mi bitch un feedback Ponte exótica Vamos a bornicarme la Que yo invito a mis amigas A la escena me la cogí Pero ahora le hago el amor Igual que hago esturrón Si voy de piloto Acústate el cinturón Porque te fío Tú no se lo cuelga a tu camión Dicen que soy traigo Ando na plancha Cuidado tu barro Vai te pegar Tubarão Te amo Falcón Te amo Erika Paixonada Paixonada Porque aqui é só tu barra Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando monta Paixonada Porque aqui é só tu barra Que... Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas No, pero está cheto mal Pásame, 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 pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telu No me cera, no la celu Pero si te gusta tu rita cera El que soy su malvado y ella mi malvada Te meto en Benitez y no te me vas a escapar Vos no serás mi esposa pero te voy a posar Nos estamos casados pero te voy a casar Tú te vienes conmigo porque... Porque yo soy tu, tu rito Hicieron que me juzquear Es que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón Como que hace calor Se lo hice en la escalera Mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' el spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice Pásalo, los dos bien locos Besito en la... Loca, loca Besito en la boca Loca, loca Besito en la... Salos con la vagancia Puta pero astuta La favorita de tu huacha Arranca el bote yo así bailando se agacha Moviendo esa cola mu... Yo soy su malvado y ella mi malvada Te meto en Benitez y no te me vas a escapar Vos no serás mi esposa pero te voy a posar Nos estamos casados pero te voy a casar Tú te vienes conmigo porque... Porque yo soy tu... Quiero hablar Excuse me Ella prestó, se hizo nuevo la boobie Ese equipaje aguanta más que un boomie Se va a quemar en el break de la uni Escucha dos catorcios en la cuna No sé qué va a pasarme cuando... Las ganas me suenan pero falta un boy Y antes era sexo a Kylie Como a Shettin y Haley La batalla de Bailey Para hacerte mi baby Te ponía la mini Y te quedaba a vivir Y ahora todos los trens son copias de Tini ¡Vai! Ando en la plaza Cuidado, tu varro va a pegar Tubarón Te amo Falcón Te amo Eric Empayorada Empayorada Que no bailes contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura viene y va No están buenas, yo están malas, juguemos al chingar yang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancan Deja que hables la gilada, que yo a vos te como en huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate Contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura viene y va No están buenas, yo están malas, juguemos al chingar yang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancan Deja que hables la gilada, que yo a vos te como en huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate Yo quiero a uno como vos, mejor que ese en dos Fuma, fuma, pa' que la to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Todas las manos en la pared La chini, 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 esta noche tiene sed Corchando mujer, bebé yaca Nena, por vos peleos, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la... Yo quiero a uno como vos, mejor que ese en dos Fuma, fuma, pa' que la to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Quisieron que me busquear, es que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón, como que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Busca... Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué estábamos bien y todo? Eh, me colobante Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame si este bicho quiere comer Pero está cierto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la gacha, el telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y si quieres te compro la Rancho, la Mini Cooper Y te compro un bebido al Gucci Pa' que te lo pongas cuando estás con el Prada Te veo piping pero no envía nada Tírame el location y espérame en la entrada ¿Qué te compro el cachetón, madre? Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la gacha, el telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y de la reina pa' mí estás soltera Me estoy cogiendo la llena Pero tú seras ronrones como batito Pero tú seras ronrones como batito ¿Qué piensas cuando te lo hice frente al espejo? Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Yo lo hicimos bien callao' sin que na' Hoy salgo con las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando, mujer, rebe, chaca Nena, por vos, pelio, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando, mujer, rebe, chaca Nena, por vos, pelio, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las caches, toma Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y de... Ando na' plancha Cuidado tu barba, te pega Tu barão, si amo, falcão Si amo, Erika Pa' llorar, no, pero sos muito rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, big, chac Chica, chichi, big Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' lo culo Me pongo lo antes Y entro pa' tu casa, mami, para arrojarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere comer Mato y mor... Mi girl wanna flip it like a flip a gram Flip it like a flip a gram Let you wanna flip like a flip a gram Flip it like a flip a gram Flip it like a flip a gram Yeah, baby Y I wave up on my body and I wave like it's a Tinta 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 Llama a tus amigos y vamos a ver shackear Ahora ni lo reto y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam, ram pa pan Y le encanta como le escape que ya le meta Los dos, las ganas me suenan pero falta uno Y enteras sexo a Hailey como Shettyn y Hailey Dos batallas de Hailey para hacerte mi baby Ponía la mini, te quedas baby Y ahora todos los trens son copias de Tini Es que ya no es mea, tiro ni torieta Pa' que le liqueen el booty y la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores, una pagina porno Pero ella a mi me tiene en el mea Y de mejor amiga no Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Caio con la vagancia Puta pero astuta La favorita de tu guacha Arranca el bote yo, sigo bailando, se agacha Moviendo esa cola, mocha Lo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote No lo hicimos bien callao, sin que nadie note Chiquitita Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto de ver Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te ju, te ju Yo quiero una como la Fuaqui Que le guste fumar La casa en los fios rebutatear Dale a su tante Vente pa' acá Hale que vamos a perrear Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos Fuma, fuma, táquale a to' Quisieron que me juckeara que de ti Yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor Se lo hice en la escalera Mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa'l salón Si me envuelvo fumando me dice Pásalo, los dos bien locos Cuca Las manos en la pared La tinitinitini esta noche tiene sed Corchando mujer rebechaca Nena por vos peleos to' con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sola que me matas Y si alguien te toca le tiro placa a placa Hoy salgo con Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres brava Eso lo quiero ver Y el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue tocándome Que te voy a dar duro contra la paga Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? Que estábamos bien y todo Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres brava Eso lo quiero ver Y el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue tocándome Que te voy a dar duro contra la paga Otros cuerpos encontrados Oh, oh Yo te voy a dar duro contra la paga Yo te voy a dar duro contra la paga Y el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Yo te voy a dar, duro contra la pared El que soy su malvado y ella mi malvada Te meto en Benitez y no te me vas a escapar Vos no serás mi esposa pero te voy a posar Nos estamos casados pero te voy a casar Tú te vienes conmigo porque Porque yo soy tu tu Es que ya ni me ha tirado ni tu orieta Pa' que la liqueen el booty la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores es una página de porno Pero ella a mí me tiene en M.A. y de mejora Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasa y le deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo, te empe... Si tú no quieres la sumoracha y sucede Que mi nieti es el pari con la pistola Si lo revisa, la meto en la consola y sucede Está satisfecha con la lola Yo perreo sola, si que lo enrola muy bien ¿Cómo que hicieron que me juzgara? Que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón ¿Cómo que hace calor? Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo los dos bien loco Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? Que estábamos bien y todo Que yo invito a mis amigas A la escena me la cogí, pero ahora le hago el amor Igual que hago esturrón Si voy de piloto, acústate el cinturón Porque te fío, tú no se lo cuelgas tu camión Dicen que soy traído Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, big, chac, chica, chichi, big Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a borr Tú estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la discota Las manos en la pared La chini, chini, chini Esta noche tiene sed Corchando mujer de bellaca Nena, por vos peleos, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Volviendo al amanecer Ando mezclando las patillas con el romo Y a tus ex novios yo les sofre con plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Si tú no quieres la sumo, no sé si sucede Que el minier y piensa el pari con la pistola Si lo revisa, la meto en la consola Dice, está satisfecha con la lola Yo perreo sola, sí que lo enrola Muy bien Me como un lobante Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida gante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Que yo invito a mis amigas A la escena me la cogí Pero ahora le hago el amor Igual que hago esturrón Si voy de piloto, acústate el cinturón Porque te fío, tú no se lo cuelgas tu camión Dicen que soy traigo Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Mami, dale me echa ese blon Pa' que nos pongamos en situación Cuando te lo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti Yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote No lo hicimos bien callao' Sin que na' Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Y mientras me cuento de verdad 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 Excuse me Ella apretó, se hizo nuevo en la boobie Ese equipaje aguanta más que una boomie Se va a quemar en el break de la uni Escuché a dos catorcillos en la cuna No sé qué va a pasarme cuando Yo invito a mis amigas A la escena me la cogí Pero ahora le hago el amor Igual que hago esturrón Si voy de piloto, acústate el cinturón Porque te fío, tú no se lo cuelgas tu camión Dicen que soy traidor Es que ya ni me ha tirado ni torieta Pa' que la liqueen el burro y la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores, una pagina porno Pero hay que rear Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos Fuma, fuma, pa' que le da tos Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su cero Lo bajo de diez mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quiero Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello frío como ellos La reina pa' mí está soltera Me estoy cogiendo la escena Tu cera ron ron es como gatito Tu cera ron ron es como gatito Tu cera Que tú tienes tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un hombre que le dé blan blan Todas las manos en la pared La tinie 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 esta noche tiene sed Corchando mujer rebechaca Nena por vos pelio está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con Yo me como marizola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' la estrés Sabe qué pasa Loca, besito en la Loca, loca, besito en la boca Loca, loca, besito en la Salos con la vagancia Puta pero astuta La favorita de tu guacha Arranca el bote Yo sigo bailando Se agacha Moviendo esa cola Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti Quien mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Hace paso del link Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su perro Los bajos de diez mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quiero del link Tinta 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 La favorita de tu guacha La favorita de tu guacha La favorita de tu guacha Una que me dice na' Porque hago siempre lo que quiero Tinta La pared De nosotras no sabien na' Tu cintura viene y va Tú estás buena Yo estás mala Juguemos al ching y al chan Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo hago esto es como el huelga Muñeca yo te gusto cuando hago Lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Que Y mientras Me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas Es que ya ni me ha Tiro ni torieta Pa' que le liqueen El booty la teta Pondría tu culito En mi cama de adorno Tu lista de mejores Una página porno Pero ella Una gata Que le guste fumar Le guste gastar Yo estoy ready Pa' salirte a buscar En la disco parará Alejo Yo quiero una como la fuaki Que le guste fumar En la casa de los fios Rebutatear Dale a su tanti Vente pa' acá Ahora es que vamos a perrear Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos Fuma, fuma Pa' que le da to' Que tú tienes tremendo popo sound Rebota la nalga Y pim, pum, pan Ella pide un no Mejor lo guante Mejor lo guante Y entro pa' tu casa Mami para robarte Soñando con vida gante Y si tú quieres Yo puedo ser tu amante Y es que Llámame Si este bicho quiere comer Contra la pared En la suerte No saben No Tu cintura viene Y va Tú estás buena Yo estás mala Juguemos al Xinguishan Aunque digan que se vaga Yo te rompo ese Can-Can Deja que hable la gilada Que yo hago Esto es como Huelga Muñeca Yo te gusto Hoy vamos a hacerlo Los bandidos Fili prendidos Pa' que alucine Mami dale me echa ese blon Pa' que nos pongamos en situación La reina pa' mí Estás soltera Me estoy cogiendo la escena Pero tú se derra Ron-ron es como a Tito Pero tú se derra Ron-ron es como a Tito Pero tú se derra Quiero ahora Excuse me Ella prestó Se hizo nuevo en la boobie Ese equipaje Aguantame con un bumi Se va a quemar En el break de la uni Escuchas dos catorcios Aguantame con un No sé qué va a pasar Me coge Es que miñeri Entra al pari con la pistola Si lo revisa La meta con la consola El DJ Está satisfecha con la lola Echa perrea sola Y lo enrola Muy bien Perrear Yo quiero uno como vos Mejor que ser dos Fuma, fuma Pa' que le ató Yo soy tu romántica Tu bandoleta Otros cuerpos encontrados Oh, oh La muñeca fue que yo te di un besito Estamos la peja en la pared pegadita La noche nuestra, la noche Me meto a mami Tu siempre vuelves porque sabes que eres pa' mi Bueno, que Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto de ver Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasa y le deshilacha Ser más bellateo me dicen por cucaracha Esta noche perro Pero somos otro rochi Hasta el piso va a perrear con este track Dulce corte kitkat Ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic Chac Chica chichi bic Hasta morrichi Con mi bicho un feedback Ponte exótica Vamos a vol Hicieron que me juzquear Es que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón Como que hace calor Se lo hice en la escalera Mano en el escalón Yo le suelto La paca pa' el spa y pa' el salón Si me envuelvo Fumando me dice Pásalo Los dos bien locos Busca Es que miñeri Entra al party con la pistola Y si lo revisa Lame con la consola El DJ Esta es aquí fecha con la lola Echa perrea sola Y aquí lo enrola Muy bien Son un trorochi Hasta el piso va a perrear con este track Dulce corte kitkat Ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic Chac Chica chichi bic Hasta morrichi Con mi bicho un feedback Ponte exótica Vamos a vol Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido Pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé le deshilacha Ser malo y shackeo Me dicen por cucaracha Esta noche te raro Que Y mientras Me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto de Pau Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como son cero Los bajos de cien mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un hombre que le dé blam blam Me le pego La reina pa' mi esta soltera Me estoy cogiendo la reina Tu cera ron ron es como gatito Tu cera ron ron es como gatito Tu cera Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha esta noche te robo No 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 se sumino Foradena ¿Susasjam? Que los dos El chenos que es si te muestre Yo le echo dos hielo, mi cuello el de los mío frío, como su acero. Lo bajo le dio mil, pa' gastarlo en el putero. Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiere feliz. Es que ella en M.A. Tiro ni torieta, pa' que la liquee en el booty la teta. Pondría tu culito en mi cama de adorno. Tulita de mejores, una pagina porno. Pero ella a mí me quiere en M.A. Y de mejor a mí. La reina pa' mí está soltera. Me estoy cogiendo la llena. Mesa, y la cosa suena Rampampam. Tengo un par de feeling ready pa' fumar. Llama a tus amigos y vamos a bellaquear. Ahora ni lo rato y no pueden parar. Y como al escape que le meta Rampampam. Rampampam y le encanta. Que yo invito a mis amigas. A la escena me la cogí, pero ahora le hago el amor. Igual que hago esturrón. Si voy de piloto, acústate el cinturón. Porque te fías, tú no se lo cuelgas tu camión. Dicen que soy traido. Me gusta la cumbia desde guacha. Y yo más te gusto si te muestro la bombacha. Cuando ella lo mueve, lo pasé, le deshilacha. Ser malo y shackeo. Me dicen por cucaracha esta noche. Como la popola. Ya me fumo marizola. Como unos porritos me puedo enrolar. Y después de eso yo te voy hacia cuesta. Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora. Pau. Ja, ja, ja. Hace vaso de lean. Yo le echo dos hielo. Mi cuello es de los míos fríos. ¿Cómo sucede? Los bajos de cien mil. Pa' gastarlo en el putero. Nadie me dice que soy su malvado y ella mi malvada. Te meto en Benitez y no te me vas a escapar. Vos no serás mi esposa, pero te voy a esposar. Nos estamos casados, pero te voy a casar. Tú te vienes conmigo, ¿por qué? Porque yo soy tu, tu. Las ganas me sobran, pero falta voy. Y enteras sexo a Hailey como Shattin y Hailey. La batalla de Bailey para hacerte mi baby. Ponía la mini y te quedaba baby. Y ahora todos los tren son copios de dini. Hoy vamos a hacerlo los bandidos. Philly prendido pa' que alucine. Mami dale me trae ese blon. Pa' que nos pongamos en situación. Otros cuerpos encontrados. Oh, oh, oh. La monica fue cachito de un besito. Tamo la peja en la pared pelaita. La noche nuestra es una noche muy muy to' mami. Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mi. Quiero tomar tu chico. Otros cuerpos encontrados. Oh, oh. La monica fue cachito de un besito. Tamo la peja en la pared pelaita. La noche nuestra es una noche muy muy to' mami. Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mi. Quiero tomar tu chico. Una gata que le guste fumar, le guste gastar. Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco parará. Uh, eh. Eh. Que tú tienes tremendo popo sound. Le bota la narca y pim pum pan. Ella pide un nombre que le de blan, blan. Me le pego. Eh. Que tú tienes tremendo popo sound. Le bota la narca y pim pum pan. Ella pide un nombre que le de blan, blan. Me le pego. Hoy vamos a hacerlo los bandidos. Fili prendido pa' que alucine. Mami dale me echa ese blan. Pa' que nos pongamos en situación. Eh. Como marizola, como unos porritos me puedo enrolar. Y después de eso yo te voy a secuestrar. Solo puedo un par de horas y te devuelvo a tu señora. Eh. Me lo pongo en los bandes. Y entro pa' tu casa mami para robarte. Ra, ra. Soñando con mi davante. Y si tú quieres yo puedo. Hoy vamos a hacerlo los bandidos. Fili prendido pa' que alucine. Mami dale me echa ese blan. Pa' que nos pongamos en situación. Cuando te lo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote No lo hicimos bien callao, sin que nadie note Que lo bailes contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura viene y va Yo tan buena, yo tan mala, juguemos al ching y al chan Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancan Deja que hable la gilada que yo hago, esto es como de huelga Muñeca yo te gusto cuando hago el recote Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asfalto, las manos en la pared La tinitinitini esta noche tiene sed Acorchando mujer, re bellaca Nena por vos peleota con faca Nel mundo hay tanta huete, yo soy la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Caraca, cê tá bravo, lança comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biribá Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biribá Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem me toma Oye, juve, ele morreu Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Salta pa' la botella Hoy hay lluvia de mujer Mano, ribe, la que tá soltera Que la baila contra la pared La que tá soltera Que la baila contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura viene y va Tó' tan buena, yo tan mala Juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy baga Yo te rompo ese can-can Deja que oles la gilada Que yo hago esto como el huelga Muñeca, yo te gusto Cuando hago el recorte Sé que estás buscando Que esta turra te la ve Esto es un asalto A las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer Bebe, shaka Nena, por vos peleos Tocón, faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con Pero está cheto, madre Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la gacha No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Que no bailes contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura viene y va Tú estás buena, yo estás mala Juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy baga Yo te rompo ese can-can Deja que oles la gilada Que yo hago esto como el huelga Muñeca, yo te gusto Cuando hago el recorte Sé que estás buscando Que esta turra te la ve Esto es un asalto A las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene cera Cortando moe rebejaca Nena por vos pelota con faca Nel mundo hay tanta guacha Vos sola que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Andou na plancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Erika Paixona não, porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando montão Paixona não, porque é que é só tubarão Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biribá Oi, toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biribá Oi, toma, toma Um, dois, três Pula Vem, toma Toma Vem, toma Toma Vem, toma 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 Que lo bailes Cuanto le parece De nosotras no saben nada Tu cintura bien o iba Tó tan buena, yo tan mala Juguemos al Shin y al-shan Aunque digan que soy baga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gila Que yo hago esto como el huelga Muñeca, yo te gusto Cuando hago el recate Sé que estás buscando Que esta altura te la dé Esto es un asalto Las manos en la pared Las tini, tini, tini Esta noche tiene cera Corchando moe Revejaca Nena por bopelio Está com faca Nel mundo hay tanta guacha Eu sou la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Ando na plancha Cuidado, tubarão Vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo Erika Apaixonada Apaixonada não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Apaixonada não Apoca